El Instituto Nuevo Oriente graduó a más de 80 estudiantes este fin de semana con el fin de incentivar la educación técnica en el distrito en varias carreras que ofrece este claustro educativo. Tuvimos 81 graduandos, nuevos egresados de la institución, cumpliendo esta misión de formación integral en la parte técnica, jóvenes de seis programas académicos, jóvenes de esta graduación que hemos denominado la graduación Barranca Bermeja Centenario. Esa noche fue muy sentida porque era la primera vez que el ingeniero Jorge Líaz Vidal no precedía una ceremonia de graduación. El reconocido director murió el pasado 21 de septiembre de 2021 y hoy sus estudiantes y maestros lo recuerdan con cariño. En medio del sentimiento de felicidad, del deber cumplido, pues también nos embarga la nostalgia porque es la primera ceremonia de graduación en la que no tenemos nuestro rector líder, el ingeniero Jorge Vidal, fundador de la institución. Por otra parte, el coordinador de becas de la Secretaría de Educación afirmó que hubo más de 40 estudiantes que se encontraban becados y que terminaron su formación técnica en la institución. Estamos graduando 42 becados del programa Becas que cambian vías. Este es un esfuerzo que hace la alcaldía distrital con todas nuestras instituciones aliadas. En este gobierno estamos comprometidos con la educación. Hemos otorgado más de 13 mil becas a lo largo del gobierno. Los graduandos se sintieron complacidos ante la ceremonia y esperan poder avanzar en una carrera profesional y aportar al desarrollo del puerto petrolero. La verdad es una experiencia muy increíble para esta noche emocionante porque nos graduamos todos y feliz porque ya culminamos esta etapa productiva. La experiencia ha sido muy buena, la formación y orientación de los docentes, más que caridad humana, mucha caridad profesional. Las directivas de la institución expresan que las inscripciones se encuentran abiertas para aquellos jóvenes que quieran acceder a ella. Gracias. 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 Gracias.